Este día, 5 de septiembre, recordamos el nacimiento de Christina Söderbaum. Nació el 5 de septiembre de 1912 y falleció el 12 de febrero de 2001. Fue una actriz sueca de gran popularidad en el cine alemán durante el nacionalsocialismo en las películas dirigidas por su marido Veit Harlan. Hija del profesor de química y presidente temporal del Comité del Premio Nobel, Henry Gustav Söderbaum, estudió en Estocolmo, París y Suiza. Después de la muerte de sus padres, se mudó en septiembre de 1934 a Berlín. Ahí asistió a clases de Historia del Arte y tomó clases de actuación. Por una competición de la UFA, Söderbaum debutó en 1936 en cine, siendo descubierta por Veit Harlan. A partir de 1938, se hizo cargo del papel principal de sus películas y en 1939 se casó con Harlan y tuvieron dos hijos, Christian y Kaspar. Söderbaum fue igualmente popular entre el público y en el liderazgo nazi correspondía a la imagen ideal de la supuesta mujer aria. Protagonizó el judío Sub, dirigida por su marido. En febrero de 1945, Söderbaum huyó con su familia de Berlín a Hamburgo. Volvió a trabajar en la década del 50. Tras la muerte de Harlan, en abril de 1964, Söderbaum se dedicó a la fotografía en Munich y en 1983 publicó sus memorias. En 2001, murió en un asilo de ancianos en el norte de Alemania. Esto fue parte de la vida de Christina Söderbaum, recordando su nacimiento este 5 de septiembre.